Harry King's Photography Harry ¿Todo bien? Dígame una hora, ¿estás en su casa? Sí, sí, voy a... bueno, voy a desayunar, pero aquí estoy Bueno, bueno, ahorita paso para contarle una hora Ok, ok, estoy ahí, vale Bueno, bueno, bueno Bueno gente, ya estamos en la casa de Harry, entonces vamos a llamarlo, a ver si sale Harry Ya lo llamamos, ya viene Él no sabe lo que le vamos a decir Sí, ma, están grabando Ma, así es que le tenemos un reto improvisado Entonces, la idea es hacer fotos ya Así, así ¿Cómo estamos? Así, ya, ya Si, si no agarro la cámara Agarro la cámara y vamonos Ok, bueno, dame más un minuto para ponerme el tenis Dele, dele Dele ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!